¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al control! ¡Janifer López! ¡Hey! ¡Duro! Escucha, baby, si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mí me aceleran Cuando empezamos no puedo parar ¡Let's go! ¡No me sorprendió la casa! ¿Sabes que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa? Me tiene volver de la locura ¡Sube la adrenalina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!